El público, ¿cómo ve este discurso y el planteamiento que hizo ahora el 2 de enero? Bueno, yo creo que en la propuesta que hizo la Comisión de Salarios Mínimos, en la cual había representación del sector público, planteamos el aumento a los trabajadores del sector público. Primero, que los que están en salario deben equiparar que el mínimo quede igual que el sector privado, porque hay trabajadores que estarán en la Junta Comunaria, en los municipios que están por debajo del mínimo que gana el sector privado, y la Constitución no hace excepción de eso. Y por otro lado, planteamos también un 20% de aumento hasta los que ganan, hasta 1.500 balúas. Yo creo que es correcto que se dé un incremento suficiente para que la población le pueda hacer frente a los altos costos de la vida, los incrementos que se dan constantes a los artículos de primera necesidad y a los servicios. De manera tal pues que creemos que eso debe ser cuanto antes y también pues hay que comenzar a discutir con los diferentes actores para comenzar a movilizar a los trabajadores tendientes a lograr esos objetivos. No solamente el aumento de salario, sino reducción de los artículos de primera necesidad, el tema de la seguridad, la reforma al código electoral, de democratizarlo, y todos estos aspectos que son un aspecto fundamental que tiene que luchar la población. Y si la población no se moviliza, el gobernante no hace caso a la petición de los sectores populares. Mira, uno, Fran de Lima, a lo que se le ha estado planteando por parte de la población, es la necesidad de aumento general de salario. Situación que su principal planteamiento fue que él no percibía la necesidad de que se incrementaran los salarios en términos generales. Claro, lo hace desde una condición privilegiada de sueldos exorbitantes en función de las tareas que ha hecho para responder a las demandas sociales de la población. En segundo lugar, yo creo que es necesario que se establezca. Hay una Comisión Nacional de Salario Mínimo, hay preceptos jurídicos, tanto en términos constitucionales como del Código de Trabajo. No es posible que a los funcionarios públicos se les someta a los criterios, a los caprichos de los gobiernos en términos de que pareciera una dádiva cuando realmente es un derecho. Desde la Comisión Nacional de Salario Mínimo, el movimiento obrero planteó la necesidad que el incremento abarcara a todos los trabajadores de este país, eso incluía al sector público, en función de que efectivamente no sean procesos que queden de manera antojadiza en manos de los gobiernos que lo utilizan como plataforma politiquera en su gestión de gobierno. Entonces nosotros consideramos que no puede haber discriminación en la medida que el costo de vida no discrimina en si tú eres servidor público o eres trabajador de empresa privada. En ese sentido, el incremento tiene que ser un incremento cónsono con las necesidades fundamentales de sobrevivencia material del trabajador y su familia. Los trabajadores demandamos e hicimos una propuesta de incremento de salario mínimo al mismo nivel que el sector privado, tanto para servidores públicos, municipales y juntas comunales. Eso es lo que debe prevalecer y debe estar establecido a partir del decreto de salario mínimo. Desde acá, desde nuestro país, a través de este medio nos hacemos solidarios a esta lucha y que continúen, que no desmayen, que es importante hacer respetar la democracia y sobre todo la democracia internacional y los Estados Unidos, que es un país que habla tanto de democracia y no la está cumpliendo. Y este es un hecho que atenta contra este derecho, derecho humano, que es el derecho a la reivindicación de nuestros países, que es un país que nos danse al Senado a través de este acto de cobardía, de haberlo tomado preso injustamente. Bueno, definitivamente desde Fernadeso, desde el Comité Permanente de Solidaridad con los Pueblos, queremos enviarle un saludo al municipio, al pueblo cubano que sigue resistiendo, que sigue luchando por la liberación de los cinco patriotas cubanos que hoy son prisioneros del imperio, el imperio que financia el terrorismo internacional y que lastimosamente tiene tras las rejas a quienes han luchado o han entregado prácticamente el mejor de su compromiso como seres humanos en lucha contra el terrorismo. A esos cinco compañeros heroicos, valiosos, valientes, queremos mandarle un saludo y a la vez un paisaje de solidaridad, de aliento, para que entiendan que en países como el nuestro estamos dándole seguimiento y que sigue manteniéndose la solidaridad de quienes verdaderamente creemos en la verdadera justicia por la liberación de nuestros pueblos y por la verdadera justicia en la lucha contra el terrorismo financiado precisamente de ese imperio que tiene estos cinco cubanos, prisioneros y que no quieren ceder la libertad por el simple hecho de luchar contra el terrorismo internacional. Un saludo revolucionario, fraterno, solidario, a todos nuestros hermanos cubanos. Y acá desde Panamá seguimos apoyando a los héroes que injustamente están presos, seguimos solidarizándonos y el mensaje es que no descansemos, tanto cubanos como a nivel del mundo, para que nuestros compañeros logren salir. Bueno, un saludo cordial a estos luchadores por la libertad, por la autodeterminación de su pueblo, por su posición antiterrorista que combatieron sin un solo tiro, sin una sola bomba y sin matar a nadie, tratando de evitar que su pueblo fuese masacrado, su gobierno y su dirección ha sido acechada. Y pues queremos darle un saludo fraternal y solidario desde Panamá, desde el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadeso, quien arbola la bandera de la paz, de la dignidad y de la resistencia de la hermana República de Cuba. Y ahora el pueblo está en la calle, a cuidar y a defender, esta patria que ganamos, liberada debe ser, para el pueblo lo que... ¡Gracias! ¡Gracias!